Buenos días Cintia. Buenos días Iris, le damos la bienvenida a nuestra edición correspondiente a hoy sábado 10 de febrero. Tenemos preparado un programa cargado de mucha información sobre el quehacer policial. En esta ocasión vamos a presentarles un reportaje especial de la jornada de Ariana que se vivió en homenaje a nuestro poeta universal. Y Cintia también nos preparó el recuento de las principales operaciones que se han realizado en contra del narcotráfico y el crimen organizado en el año 2023. Pero antes de esto los dejamos con nuestro acostumbrado resumen semanal. El primer comisionado Francisco Díaz Madrid, director general de la Policía Nacional junto al comisionado general Horacio Rocha, ministro asesor del presidente de la República para asuntos de seguridad, miembros de la Jefatura Nacional y Consejo Nacional de la institución participaron en la recepción celebrada en conmemoración al 45 aniversario de la Revolución Islámica de Irán, actividad donde estuvieron presentes miembros del gabinete de gobierno de Nicaragua, representantes de los poderes del Estado, cuerpo diplomático acreditado en nuestro país e invitados especiales. En conmemoración al 59 aniversario del tránsito a la eternidad del coronel Santos López, la institución policial llegó hasta la Plaza de la Revolución para colocar una ofrenda floral en su mausoleo. Como reconocimiento alegado de este destacado combatiente del ejército defensor de la soberanía nacional y defensor del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Asimismo, en homenaje a este héroe nacional, en el complejo policial Faustino Ruiz se realizó un maratón de lectura y torneo de ping pong, donde participaron oficiales y funcionarios civiles de la institución. En la comunidad de San Carlos, Río Coco, perteneciente al municipio de Guaspán, la Policía Nacional inauguró una moderna casa policial nombrada en memoria del inspector Germán Salomón Poveda, con la cual se fortalece la seguridad de esta zona del Caribe Norte del país. La Policía Nacional presentó a los delincuentes Eliu Posué, Tijerino Bunía, Elieze Rafael Arriola, Francisco Antonio López González y Nayeli Vanessa Valdodano Pérez, señalados de ser los autores de asesinato y robo agravado en perjuicio de Wilfredo Duarte Záenz, de 66 años, en el Distrito 7 de Managua. Gemma Gabriela Arauz Morales, Alfredo José Sobalbarro Tijerino y Wilmor Ariel Martínez implicados en este hecho se encuentran prófugos de la justicia, por los que se les solicita cualquier información de su paradero. Como parte de los resultados del enfrentamiento, la delincuencia se capturaron a 20 sujetos, entre ellos 5 autores de muertes homicidas, 2 por tráfico de drogas, 9 por robo con intimidación y 4 por abastecimiento de drogas, a quienes se les ocupó como evidencias 1 kilo con 166 gramos de cocaína, 27 libras con 208 gramos de marihuana, 307 gramos de piedras scrap, un automóvil y 6 armas de fuego. Como parte de la política pública que promueve nuestro buen gobierno para la atención a las mujeres en todos los ámbitos sociales, la Policía Nacional desarrolló 14,956 visitas casa a casa. Además, se realizaron 120 asambleas de seguridad ciudadana y humana, también se sensibilizaron a 4,568 féminas. Asimismo, la institución policial garantizó la presencia en 9,082 actividades culturales, deportivas y recreativas, 697 ferias de la economía familiar, 522 destinos turísticos y balnearios en todo el territorio nacional. También se brindó 470 coberturas de seguridad a 23 rubros de producción, inspección a 795 camiones transportadores de semovientes y 180 visitas en mataderos y rastros en los municipios. En la última semana ocurrieron 1,058 colisiones, resultando 57 personas lesionadas y 20 fallecidas. Entre las víctimas mortales se encuentran 8 motociclistas, 3 peatones y 2 pasajeros. A fin de prevenir este flagelo, se siguen ejecutando seminarios y presentación de la Cartilla de Educación Vial para la Protección de la Vida a 10,197 conductores, además de 471 visitas casa a casa a 1,791 protagonistas. 43 reuniones, 88 encuentros y 279 seminarios son parte de las acciones preventivas en el Plan para la Circulación Segura de Conductores y Pasajeros de Caponeras Originales y Adaptadas, resultados obtenidos entre el viernes 2 al jueves 8 de febrero del corriente año. Si desea ampliar cada una de estas informaciones, los invitamos a visitar nuestra página web. En el siguiente reportaje especial conoceremos las principales operaciones que se desarrollaron en el año 2023 en contra del crimen organizado y narcotráfico. Resultados que evidencian la efectividad de la estrategia del muro de contención. El 23 de enero, en el kilómetro 30 carretera vieja Tipitapa a San Benito, a través de un retén policial, se capturó al sujeto Pedro Antonio Vallejos Almendares y a Mainor Ezequiel Bermúdez Figueroa, quienes se movilizaban a bordo de una motocicleta, tras cegando 19 libras con 17 gramos de marihuana, valorada en $1,917 dólares. Una operación que evidencia el efectivo trabajo que desarrolló la Policía Nacional en el año 2023 en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado. Destacamos las principales incautaciones durante este periodo. 21 de marzo del 2023, $1,283,760 dólares. 19 de mayo del 2023, 204 kilos con 444 gramos de cocaína. 28 de octubre del 2023, $2,093,455 dólares. 8 de noviembre del 2023, 930 kilos de cocaína. Este es un reto enorme que tenemos, la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, pero también tenemos que ser exigentes con los países desarrollados. Ellos tienen suficientes recursos, suficientes capacidades para controlar el tráfico de drogas, para acabar con el tráfico de drogas. Ah, y quieren que los países que están siendo víctimas de ese comercio, acaben con el tráfico de drogas, más bien son víctimas porque todos los días los narcotraficantes enfrentados en dominar mercados y trasladar ese producto a los Estados Unidos, a Europa, se enfrentan entre ellos y asesinan a la población inocente. Una enfermedad que está en la región. Durante el año 2023, la policía realizó 11 operaciones a células, de estas, 10 al tráfico interno y una al tráfico internacional, que permitieron la captura de 7,876 personas, 7,790 por tráfico local y 86 por tráfico internacional, fortaleciendo así la estrategia del muro de contención que promueve nuestro buen gobierno, en pro de la paz y seguridad de las personas, familias y comunidades. El exceso de velocidad, conducir en estado de ebriedad e irrespetar las señales de tránsito son las principales causas de accidentes viales, donde las principales víctimas fatales son las y los motociclistas. Por eso es importante que cambiemos la conducta de riesgo por una conducta de seguridad, cumplir con las normas de tránsito y asumir medidas de autocuido y protección. Con una conducción responsable y prudente, los accidentes se pueden prevenir. Amigo conductor, nuestra familia, no, espera, salva tu vida. Motociclista, respetemos las señales de tránsito, salva tu vida. Motociclista, salva tu vida. Policía Nacional, honor, seguridad, servicio. Joven nicaragüense, si sos bachiller y querés asumir nuevos retos, prepararte profesionalmente y servir a tu comunidad. La Policía Nacional te ofrece la oportunidad de inscribirte en la Universidad de Ciencias Policiales Lionel Rugama, para formar parte de la gran familia policial. Aquí, con lealtad, disciplina, compromiso, vocación de servicio, espíritu de cuerpo y amor a la patria, podrás cumplir todos tus sueños. Nicaragua, te necesita para proteger su paz y seguridad. Para mayor información, acudí a las oficinas de selección del Complejo Policial Faustino Ruiz en Managua, o en las delegaciones policiales departamentales del país. Gracias por continuar con nosotros. Las mujeres del municipio de Ginoteca y de La Paz Centro, fueron protagonistas de la inauguración de una segunda oficina de la Comisaría de la Mujer. Conozcamos más detalles. La construcción de una Nicaragua libre de cualquier manifestación de violencia hacia la mujer representa una prioridad para nuestro buen gobierno. Muestra de ello es la inauguración de la segunda oficina de la Comisaría de la Mujer en los municipios de Ginoteca y La Paz Centro. Seguimos promoviendo el cambio, el porvenir, la esperanza de erradicar la violencia, el odio, la intolerancia. Es un compromiso que hemos asumido, el cual lograremos resultados satisfactorios cuando formemos conciencia en la comunidad, en el hogar, en la escuela. Como instituciones hermanas de nuestro buen gobierno, tenemos buenas articulaciones, tanto en el trabajo preventivo como en el trabajo que realizamos para protección de las víctimas de violencia. Estos nuevos espacios llevan el nombre de dos grandes mujeres líderes de sus comunidades, en donde las féminas de estas localidades podrán interponer su denuncia. Desde este lugar yo les digo, hago un llamado a todas las mujeres que no se callen, que vengan a denunciar, porque esa es la palabra, ¿verdad? Y más que denunciar, vengan a poner en nuestra comisaría todo aquel maltrato, toda aquella violencia que se está generando, que no se callen. Esto nos viene a fortalecer y saber que la población tiene a su disposición todas las herramientas necesarias para romper el silencio y poder asistir al momento que ellas necesiten la ayuda de la policía y saber que cuentan con una institución 24 horas. Este compromiso de fortalecer la seguridad de las mujeres nicaragüenses es un paso firme que se sigue consolidando con esas oficinas especializadas, que a la fecha suman 293 comisarías de la mujer en todo el país. 293 comisarías han abierto sus puertas en todo el país con la misión de restituir los derechos de las mujeres. Ahora vamos a conocer todos los detalles de la modernización de la Casa Policial en el municipio de Santa Lucía, Boaco. A 92 kilómetros de la capital se encuentra el municipio de Santa Lucía en el departamento de Boaco, un lugar que cuenta con una variedad de bellos paisajes y la agricultura como su principal actividad económica, zona donde los pobladores se sienten más seguros con la modernización de la unidad policial que lleva el nombre del inspector Zenón de Jesús Bello Amador. Nos sentimos más seguros, a pesar de que somos un pueblo chiquito, pero al mismo tiempo hay su inconsistencia, entonces nos beneficia porque nos sentimos cómodos al ver a la policía que anda resguardando. Apoyemos a la policía porque es un beneficio para todos, el municipio, las comunidades. Con la policía tenemos mayor seguridad. Este es un gran beneficio para nuestras familias. Sabemos que ha sido una de las grandes prioridades de nuestro buen gobierno garantizar seguridad ciudadana para todas las familias, en especial hoy las familias lucianas. Nos sentimos muy contentos y sobre todo celebrar la satisfacción que nos demuestran las familias de nuestro municipio. Esta casa policial beneficia a más de 9.000 habitantes de este municipio, quienes podrán realizar diferentes tipos de gestiones de manera segura y eficiente. La inversión que se hizo aquí en esta rehabilitación en Santa Lucía ascendió a 765.472 Córdoba. Se cambió todo el mobiliario para la comodidad de las personas que nos visitan y para mejorar las condiciones laborales de nuestros hermanos policías que aquí laboran. Fortalecer la paz, tranquilidad y seguridad de los habitantes de las zonas rurales y urbanas de todo el país es la misión de nuestra Policía Nacional. Por ello, se continuará acercando y modernizando los edificios policiales. Conducir de forma temeraria es una de las causas de accidentes con víctimas mortales. En nuestro segmento para prevenir, les recordamos las repercusiones que implica realizar esta práctica que pone en peligro la vida de las y los usuarios en las vías. Conducir de forma temeraria se establece entre las infracciones de mayor peligrosidad. Por eso es importante que los conductores tengan claro los siguientes aspectos que convierten una conducción en temeraria. Realizar o participar en competencias de velocidad ilegales. Conducir a una velocidad superior al 30% del límite de velocidad establecido en las vías urbanas y carreteras. Aventajar en pendientes, curvas o puentes de forma indolente. Realizar maniobras acrobáticas con el vehículo en la vía pública. Cualquier otra conducta que constituya infracción a las normas de tránsito. Que sea ejecutada por los conductores con manifiesto desprecio por la vida, la integridad física de las personas, sus bienes o con notoria y deliberada transgresión a las normas de tránsito. A los conductores que incurran en estas conductas, se les aplicará una multa de 3.000 córdobas. Si respetamos la ley, protegemos nuestra vida. Recuerda el licor y la velocidad no ligan. Conducir con responsabilidad. Motociclista, salva tu vida. Joven nicaragüense, si sos bachiller y querés asumir nuevos retos, prepararte profesionalmente y servir a tu comunidad. La Policía Nacional te ofrece la oportunidad de inscribirte en la Universidad de Ciencias Policiales Lionel Rugama para formar parte de la Gran Familia Policial. Aquí, con lealtad, disciplina, compromiso, vocación de servicio, espíritu de cuerpo y amor a la patria, podrás cumplir todos tus sueños. Nicaragua te necesita para proteger su paz y seguridad. Para mayor información, acudí a las oficinas de selección del Complejo Policial Faustino Ruiz en Managua o en las delegaciones policiales departamentales del país. Continuamos con más de Visión Policial. La prevención del delito, la atención a los llamados de emergencia y el patrullaje en los espacios públicos son tareas que a diario desarrolla la Policía Nacional. Conozcamos más de esta labor a continuación. Patrullaje en barrios y mercados, parada de buses, zonas escolares y búsqueda de personas de interés es parte del trabajo de la Policía Nacional para fortalecer la seguridad ciudadana y humana en Nicaragua. Yo considero en lo personal, y yo creo que muchos comparten con esto, de que al 100% la Policía tiene que hacer la función de cuidar a la ciudadanía en general. O sea, yo lo felicito a la Policía Nacional. Es lo mejor que la Policía camine, así como caminan en la camioneta y todo. Aquí es sano y cuando pasa la Policía va bastante en moto, no pasa nada. Este trabajo articulado con guardas de seguridad y prestadores de servicios de establecimientos comerciales, así como retenes en diferentes puntos de la capital, aseguran espacios sanos para el disfrute de todas y todos. Siempre los compañeros pasan, hacen su trabajo, levantar el acta del nombre y todo, su trabajo, y lo hacen bien. Que anden patrullando porque la gente anda a sus realitos, antes no, y ahí se comenzaban a buscar los realitos y ya no andaban. Ya se los habían sacado, ahora ya no, y ahora hay más seguridad. Así trabajan los hombres y mujeres de Boina Azul para prevenir el delito y dar una respuesta al llamado de emergencia de la población. Este sistema de servicio de patrullas en Managua está activado a las 24 horas del día. Nosotros trabajamos conforme las denuncias, las llamadas. Hay momentos que son horas pico en que tenemos suficiente personal en la calle. Hay momentos, por ejemplo, en la madrugada, que casi la gente no llama, pero sí mantenemos patrulla por cualquier llamado que pueda hacerse. Paz, tranquilidad y seguridad es la premisa por la que cada día trabaja la institución policial que este año arriba al 45 aniversario junto con la comunidad. Nosotros los azulitos nos sumamos a la conmemoración del 157 aniversario del natalicio y 108 aniversario del paso a la eternidad de nuestro poeta Rubén Darío. Veamos cómo se vivió esta jornada de Ariana. En el marco de la jornada de Ariana, en la que se conmemoró el 157 aniversario del natalicio y 108 aniversario del paso a la eternidad del padre del modernismo literario y príncipe de las letras castellanas, la Policía Nacional realizó una serie de actividades culturales, recreativas, deportivas, conferencias magistrales, foros de debate y concurso de declamaciones. Rendimos homenaje a nuestro Rubén y es ese detalle, que no es detalle sino verdad verdadera, de un Rubén inmenso que reúne a todos los nicaragüenses de verdad, porque trasciende toda la frontera. Rubén Darío, el enorme, el infinito, el grande, el nuestro, con tanto orgullo lo decimos. Una excelente oportunidad de consolidar la formación de valores dentro de la Policía Nacional, pero además una para integrar los particulares, esos valores particulares que Rubén Darío aporta a la humanidad. Como padre del modernismo, como poeta, periodista, escritor y un gran hombre que llevó a Nicaragua al mundo entero, forma parte de nuestra Policía Nacional, sobre todo en esa lucha antiimperialista. Eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua, que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza, eres culto, eres hábil, te opones a Tolstoy y domando caballos o asesinando tigres. Eres un Alejandro Nabucodonosor. La capital de la revolución fue escenario del homenaje a nuestro poeta universal, donde las damas y caballeros cadetes de la Universidad de Ciencias Policiales Leonel Rugama se hicieron presentes con la demostración de fantasía policial, engalanando el evento donde se recordó la vida, obra y pensamiento de Rubén Darío. Él como poeta hizo cambios trascendentales, todo el aporte que hizo a la literatura a través de sus poesías. Hemos venido aprendiendo sobre los valores que este poeta universal ha dejado, la huella que ha enmarcado y que ha ayudado a nuestro pueblo a alzar la voz. Nuestra Policía Nacional honra a nuestro poeta, quien supo traducir en su poesía el carácter antiimperialista nacionalista de unidad y amor padre. No dejes apagar el entusiasmo, virtud tan valiosa como necesaria, trabaja, aspira, tiende siempre a la altura. Una frase de Darío que nos inspira a buscar siempre la excelencia. Ahora es momento de trasladarnos a Catarina para que demos un vistazo sobre el imponente Mirador, un destino ideal para visitar en familia o entre amigos. El clima fresco, la imponente vista a la Laguna de Apoyo y la ciudad de Granada, combinado con los zones nicaragüenses, son las características esenciales por el que el Mirador de Catarina es uno de los lugares de excelencia para visitar. ¿Por qué decidieron ustedes visitar Catarina? Porque me gusta mucho el lago, el lago, eso es lo que me encanta mucho, me encanta demasiado, el clima todo fresco. Muy bonito también, mucho turismo, estamos empezando a mirar el mirador, así que se ve muy bien todo, así que vamos a recorrerlo para conocer más. Se siente el turismo muy respaldado por la seguridad que hacen ustedes acá, no hemos tenido ninguna sorpresa, gracias a Dios. A esto se suma la seguridad que se respira en este corredor turístico, que mensualmente es visitado por más de 40 mil personas que disfrutan de este atractivo, ubicado a 35 kilómetros de la capital. El turismo es el tema de la seguridad ciudadana, que lo hacemos por medio de ese hermanamiento que tenemos como instituciones, con la Policía Nacional, que nos da una cobertura importantísima acá en el Mirador. La gente se siente segura, la gente anda caminando por los senderos, se moviliza, y sabe que la presencia policial está haciendo como un respaldo, una seguridad, para que la gente esté tranquila, venga a disfrutar del Mirador. Este pedacito de nuestra Nicaragua, siempre linda y bendita, ofrece una variedad de opciones para nacionales y personas de países amigos, un destino ideal para disfrutar. Este fin de semana, Cintia, es propicio para ir a visitar este municipio y ver lo que nos ofrece. Así es, Siri, la invitación está abierta. Llegamos al final de nuestro programa, agradecemos su sintonía, y los invitamos a que nos acompañen el próximo sábado para conocer mucho más del trabajo policial. Que tengan un feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal!